La menopausia es una fase natural en la vida de toda mujer, marcada por el fin del estado reproductivo. Y aunque es un proceso biológico universal, toda mujer experimenta la menopausia de una manera única y distinta. Es totalmente normal tener preguntas sobre lo que sucede durante esta etapa y preguntarse cuáles son los mejores tratamientos que uno puede implementar. Y la buena noticia es que en verdad hay una gama amplia de tratamientos farmacológicos y no farmacológicos que se pueden implementar de acuerdo a la individualidad de cada caso. En el episodio de hoy vamos a desmitificar los tratamientos farmacológicos, los no farmacológicos como el estilo de vida, ejercicio, dieta, etc. para saber cómo puedes tomar mejores decisiones. Toda esta información es para tu beneficio. Yo soy el Dr. Mao, médico con triple especialidad en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad vivo y practico medicina en Nueva York. Y esto es Dr. Mao Informa. ¡Vámonos! Ok, a manera de recordatorio, porque ya les he grabado un episodio anterior donde les expliqué qué es la menopausia y cuáles son los síntomas. Ahora nos movemos a los tratamientos. La menopausia se diagnostica cuando han pasado más de 12 meses sin un periodo menstrual. Y recuerden, es un proceso biológico natural que sucede entre los 45 y los 55 años y a menudo la edad promedio son 51 años de edad. Y aunque este proceso está marcado por miles de cambios, los más importantes son los cambios a nivel de estrógeno y progesterona, los cuales se reduce la cantidad en la sangre de las mujeres debido a que los ovarios los dejan de producir. Y recuerden que también existe un proceso gradual que sucede por muchos años antes de que llegue la menopausia, donde este proceso gradual se ve manifestado con algunos síntomas de la menopausia, quizás en menor grado. Y a este proceso le llamamos perimenopausia. Y la posmenopausia es el concepto que usamos para esta etapa después de que se presenta la menopausia. Habiendo sentado las bases y habiendo hecho un resumen, ahora vamos con los tratamientos. Empecemos con los tratamientos farmacológicos. La TRH o la terapia de reemplazo hormonal se utiliza para tratar los síntomas más debilitantes y más molestos de la menopausia, tales como sofocos, sequedad vaginal, cambios de humor, alteraciones del sueño y en algunos casos prevención de osteoporosis. Y esta terapia se puede administrar de muchas formas, píldoras, parches cutáneos, geles, cremas o anillos vaginales. De manera muy simplificada, la TRH actúa proveyendo al cuerpo las hormonas que le faltan, especialmente el estrógeno. Y en algunas ocasiones se recomienda recetar el estrógeno con progesterona. Y muchas personas se preguntan ¿por qué? Y es que el estrógeno puede incrementar el grosor del endometrio, del útero, lo cual puede llegar a generar sangrados u otras condiciones. Y al agregar la progesterona se evita, se mitiga un poco este efecto para proteger al útero. Pero en mujeres que ya han tenido una histerectomía o una extirpación quirúrgica del útero, ya no se necesita la progesterona y simple y sencillamente el estrógeno puede ser más que suficiente. Esto lo quiero volver a decir, lo quiero dejar muy claro. Cuando se agrega progesterona al estrógeno es para proteger al útero de algo que se llama hiperplasia endometrial, donde crece el tejido del útero o puede causar también en muy muy raros casos cáncer de endometrio. Por eso es muy importante discutir estos tratamientos con sus doctores. Ahora bien, doctor Mau, ¿cuáles son los beneficios? Alivios significativos de los sofocos y la sudoración nocturna. Mejora de los síntomas de sequedad vaginal. Lo que obviamente puede mejorar las condiciones de las relaciones sexuales. Prevención del deterioro óseo y quizás prevenir la osteoporosis. Y puede haber una potencial mejora en alguno de los fenómenos psicológicos como los cambios de humor, depresión, etc. Pero esto no sabemos a qué grado. Realmente, hablando de una manera estricta, los mayores beneficios se ven reflejados en un tratamiento muy exitoso de los sofocos con sudoración nocturna y también de la sequedad vaginal. De los otros cambios que les acabo de decir, tenemos menos datos científicos. Pero como todo bueno en la vida, también hay riesgos. La TRH puede generar un muy pequeño pero presente incremento en coágulos sanguíneos. Particularmente con las formas orales de estrógenos. Cuando se usan parches o geles, no se nota tanto este efecto. A esto es muy importante. Un incremento leve en el riesgo de cáncer de mama. Que parece ser más pronunciado cuando se utiliza una combinación entre estrógeno y progesterona. Riesgo elevado de enfermedad de vesícula biliar. Aumento muy, muy leve en el riesgo de isquemias cerebrales u otros efectos trombóticos. Ahora bien, yo entiendo que estos efectos, por más pequeños que sean, asusten a las mujeres. Pero aquí van un poco de buenas noticias. Estos efectos que les acabo de mencionar, estos efectos negativos, se ven mayormente en mujeres que utilizan estas terapias después de los 60 años de edad o después de 10 años de haber presentado la menopausia. En mujeres después de los 50, 51, 52 años que los dejan de usar antes de los 60, estos efectos se ven increíblemente poco. Y obviamente muchos doctores especialistas en menopausia, ginecólogos, ginecólogas, están un poco molestos porque en redes sociales se tiende a comprimir estos efectos negativos en todas las mujeres cuando no es así. Estos efectos se ven mayormente en mujeres después de los 60 años. Por eso, si eres una mujer joven que tiene 52, 53, tiene estos efectos en su vida, estos síntomas de la menopausia que están debilitando su calidad de vida, puede ser una candidata grande a esta terapia de reemplazo hormonal sin vivir potencialmente estos efectos secundarios. No los elimina, pero los reduce dramáticamente. Por eso mi mejor recomendación no es decir sí, hazlo, no hazlo. Es que vayas y escuches con una mente abierta y para que te expliquen exactamente cuáles son los pros, los contras, en tu caso individual. Sin embargo, algo es claro, hay personas que no deben tomar la terapia de reemplazo hormonal. Aquellas personas que viven un sangrado vaginal sin explicación, personas que tengan enfermedad del hígado, enfermedad hepática, historia de cáncer de mama, sensible a los estrógenos, enfermedad coronaria previa, accidente cerebrovascular o tromboembolismo venoso. O que en su familia hayan antecedentes de primera línea de estas condiciones que les acabo de mencionar. Pero aquí vienen más buenas noticias. No todos los tratamientos farmacológicos son hormonales. Y si eres una mujer que tiene contraindicaciones para la terapia de reemplazo hormonal, los siguientes medicamentos pueden ser para ti. Empecemos hablando de los antidepresivos, particularmente los inhibidores selectivos de la recapturación de serotonina. Estos tratamientos han mostrado ser efectivos en el manejo del sofoco en algunas mujeres. En Estados Unidos tenemos aprobación por la FDA de la paroxetina para tratar esta condición. El mecanismo por el cual estos antidepresivos funcionan no es entendido al 100%, pero se cree que puede ser el efecto positivo a nivel cerebral. Muy importante que sepas esto porque muchas pacientes mías llegan al consultorio confundidas. Doctor Mao, tengo síntomas de la menopausia. Fui con el especialista y me dio un paroxetina. Lo googleé y es para la depresión. Yo no estoy deprimida, yo nada más tengo sofocos y les explico que este tratamiento también puede funcionar. Inclusive hay algunos medicamentos anti hipertensivos como la clonidina que se utiliza para los sofocos y otros síntomas. Sin embargo, los datos científicos no son muy fuertes de efectividad. También está la gabapentina, un neuromodulador que se utiliza en el tratamiento de la epilepsia y también en el tratamiento de la neuropatía diabética. Y este tratamiento se ha visto que también es efectivo más o menos al mismo nivel de la paroxetina para el manejo de los sofocos. Algo que a mí no me gusta es que en dosis moderadas o altas de este medicamento puede presentarse algo de somnolencia. Y esto puede alterar un poco la calidad de vida. Sin embargo, si se toma de noche, obviamente puede ayudar a ambos a dormir mejor y a manejar los síntomas del sofoco. Pero ahora tenemos un nuevo medicamento específico para el tratamiento de los síntomas vasomotores, es decir, de los sofocos y las sudoraciones nocturnas, para la menopausia específico, que nada más sirve para esta condición que es no hormonal. Este medicamento se llama Fesolinetant. Ahorita no está en todo el mundo, está en Estados Unidos, Australia, creo que Europa y ya está. Pero pronto va a estar en todos lados del mundo. Y actúa de nuevo de una manera muy específica. Y es que a nivel del hipotálamo, una región profunda en nuestro cerebro, existen receptores de una sustancia llamada neuroquinina 3, la cual regula los cambios de temperatura. Y este medicamento lo que hace es que los bloquea. Entonces ya no se presentan estas fluctuaciones súbitas en los cambios de temperatura y por lo tanto los sofocos se empiezan a tratar mejor. Por lo que sabemos de los estudios clínicos, es un medicamento seguro, pero hay que monitorear las enzimas del hígado cada tres meses, después cada seis meses y finalmente cada año, porque puede haber casos en los que personas con condiciones hepáticas preexistentes se puede exacerbar la condición. Pero de nuevo, estos son muy buenas noticias porque ya es el primer tratamiento específico para los sofocos en la menopausia. Y sobre todo, que no es hormonal. Ahora, ¿qué les parece si vamos con los tratamientos no farmacológicos? Entre paréntesis, cambios en el estilo de vida. Estudios han mostrado que mujeres que continúan ejercitándose de manera aeróbica, con yoga, pilates, pesas, etc., a través de los años de la menopausia experimentan menos sofocos y estos síntomas vasomotores. Y probablemente cambios en el humor también. Pero recuerden, este es un efecto que se ve más en la prevención más que en el tratamiento. Y también hay que decirlo, en algunos estudios científicos el ejercicio parece gatillar o disparar los sofocos y la suboración excesiva. Y revisiones actuales por Cochrane nos dejan saber que el ejercicio como tratamiento no es muy eficaz en los sofocos u otros cambios cognitivos que se presentan en la menopausia. Pero pongamos todo en perspectiva. Si bien no es efectivo para tratar específicamente los sofocos, es increíblemente útil para ayudarte en la transición, para que no acumules grasa visceral y sigas manteniendo una musculatura preservada. Ahora vayamos con la nutrición. La adherencia a la dieta mediterránea puede mejorar muchos síntomas como sofocos, ganancia de peso excesiva y algunos cambios en el humor. Se ha visto que el aumento de vegetales o el aumento en el consumo de soya puede ayudar a modular estos síntomas. Mientras que la ingesta de carnes, aves o lácteos desnatados lo pueden peorar. Pero honestamente, estos estudios son de una calidad muy baja, observacionales, con miles de confusores. Es realmente difícil poder establecer una recomendación con base en esta metodología de estudios. Pero de nuevo, perspectiva. ¿Qué es lo que necesitamos de la nutrición y el ejercicio en la etapa perimenopáusica, posmenopáusica? Necesitamos esta ayuda para mantener tus vasos sanguíneos en excelente estado. Que tengas no un exceso de grasa abdominal y que puedas ayudar con antioxidantes a mejorar la calidad de todos tus órganos y que puedas tener un consumo idóneo de proteínas para mantener tu masa muscular e inclusive crecer la perspectiva. La nutrición y el ejercicio van más a la manutención de tu composición corporal. Y eso está bien. Eso es importantísimo. Si bien no trata los sofocos, también nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque con la caída de los estrógenos se presenta una caída en la protección de nuestros vasos sanguíneos. Y esto hace más posible cuestiones como la hipertensión o la aterosclerosis, que es la deposición de depósitos grasos en las arterias que pueden conducir a infartos. Así que todo en perspectiva. Que el ejercicio y la nutrición no trate los sofocos no significa que sea irrelevante. Nada más lejos de la realidad. La realidad es que es importantísimo estos cambios en el estilo de vida. Siempre en todas las etapas de la vida, pero en la menopausia aún más. Ahora pasemos finalmente a las psicoterapias. Así como lo escuchan, las psicoterapias tienen un efecto positivo en el manejo de la menopausia. Particularmente la terapia cognitivo-conductual ha mostrado reducir síntomas vasomotores en mujeres posmenopáusicas. Y tenemos datos de muy buena calidad. Pero algo muy importante de decir. Parece ser que la terapia cognitivo-conductual no cura los síntomas per se, sino que alivia la experiencia de estos. Lo cual, de nuevo, en perspectiva, es increíble. Te da resiliencia mental, emocional, para poder atravesar esta etapa, que en algunas mujeres va a ser leve, en otras moderada y en otras grave. Y esto es un gran resultado. Y si a esto le agregamos terapias de relajación, como la meditación, yoga, ejercicio de fuerza, dieta mediterránea rica en frutas, verduras, cereales integrales, aceite, oliva, pescado, etc., los resultados pueden ser potenciados. Entonces quiero que vean todo como un plan universal de cambios del estilo de vida. No lo vean como el ejercicio va a suplir el tratamiento hormonal, el tratamiento hormonal va a suplir el ejercicio. Eso no existe, porque cada pieza de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos forman un rompecabezas entero. Y ese rompecabezas eres tú. Como última recomendación, me gustaría enfatizar que todos los nutrientes tienen importancia en todas las etapas de la vida. Pero en la menopausia es importante optimizar el consumo de calcio y vitamina D. Esto no significa que tengas que tomar suplementos, pero sí significa que no estaría de más que atiendas con un nutricionista, un dietista que te ayude a analizar tu dieta para ver que óptimamente estás consumiendo estos nutrientes que son vitales durante la pérdida de estrógenos, porque se puede acelerar la pérdida ósea, la pérdida de la estructura de tus huesos. Es importante saber cuánto estás consumiendo y si estás consumiendo muy poco, porque pues por tus preferencias, porque no te gustan alimentos ricos en estos nutrientes, pues un suplemento puede ser para ti. Pero lo importante es que lo sepas de mano de un profesional. Los requerimientos de calcio en esta etapa es entre 1 1.2 gramos al día y entre 800 a 2000 unidades internacionales de vitamina D3. Antes de despedirnos, me gustaría enfatizar algo. Muchos de mis pacientes, muchas, perdón, de mis pacientes, les gusta practicar homeopatía, fitoterapia u otros tratamientos alternativos. Yo jamás me opongo a esto, pero sí siempre les menciono que, ok, lo pueden tratar, pero tenemos que ser muy conscientes de que estas alternativas no tienen evidencia. De hecho, no tienen prácticamente nada de evidencia en comparación con los tratamientos farmacológicos y las intervenciones del estilo de vida que les acabo de mencionar, sobre todo porque en algunas mujeres la menopausia puede ser leve, puede ser algo irrelevante, intrascendente, pero en algunas mujeres sí les puede alterar absolutamente toda su vida. Entonces tienen que buscar tratamientos que sean efectivos para ustedes, porque ustedes merecen vivir plenas, felices, con salud. Y finalmente me quiero despedir con el siguiente mensaje. No hay dos mujeres iguales. Solo hay una forma de saber cuál es el mejor tratamiento para ti y es atendiendo una consulta con tu médico. El profesional de la salud te va a ayudar a poner todas estas piezas del rompecabezas en perspectiva en tu caso. Nada de lo que encuentres en Instagram, TikTok, YouTube, te va a decir exactamente qué es lo que tú necesitas. Este episodio te está dando las bases para saber que tienes un menú. Te está dando un menú, pero lo que escojas del menú depende de muchas variables y tú no vas a poder tener el conocimiento de saber cuáles son estas variables más que atendiendo con un doctor. Espero hayan disfrutado este episodio y no olviden suscribirse a su plataforma favorita de podcast para que reciban más episodios y aprendan más. Te recomiendo que te suscribas a nuestro boletín informativo en DrMauricioGonzalez.com para que recibas recetas, motivación, información que puede cambiar tu vida y también noticias sobre los programas en línea que tenemos para mejorar tu salud. Te recomiendo que lo hagas lo antes posible. Espero que tengan un excelente día y que hayan aprendido mucho, porque recuerden, los ojos no pueden ver lo que la mente desconoce. Esto fue DrMaur. Informa hasta la próxima. Ya sé lo que estás pensando. Cómo es posible que el DrMaur, conocido por su especialización en medicina interna, medicina de emergencias y medicina de obesidad, nos esté hablando de menopausia? Es una excelente pregunta, aunque en verdad los ginecólogos son las personas expertas para hablar de este tema. Hay algo muy interesante alrededor de la menopausia que todos debemos saber. Y esto es que millones de personas, millones de mujeres atraviesan estas circunstancias en su vida, estas condiciones. Por lo tanto, es de interés mundial conocerlos. Creo firmemente que en cuanto más médicos dialoguemos sobre esta condición, más ayuda vamos a poder llevar a las que más la necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias!